Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este foro tan importante. Yo me siento súper, súper honrada de haber sido invitada y de ver a tantos amigos, tanta gente presente, tantos amigos, viejos amigos y nuevos amigos. Qué honor estar aquí entre ustedes, invitada en uno de los pocos países de la región que pueda presumir de un movimiento artístico desde 1886, esa es Colombia. Y quiero ante todo agradecer a Arte Bo y a su súper eficiente equipo, María Paz Gaviria y Felipe Villada, por la invitación a participar en este foro tan importante como moderadora en unión a tres mujeres que considero son fuerzas de la naturaleza. Para mí es un placer estar con ellas y un honor estar con ellas porque son importantísimas, influentes, protagonistas del mundo del arte. Y a esto me refiero a las Cisneros, a la Fontanal de Cisneros, Catherine Petigas, Celia Birbao, que con ellas vamos a conversar sobre coleccionismo y vamos a hablar sobre sus experiencias, sus viajes y anécdotas. ¿Cómo comparten sus conocimientos, sus colecciones, sus metas, sus ambiciones y proyectos? Vamos a comenzar por una pequeña presentación de cada uno de ustedes para luego comenzar con nuestra conversación a través de preguntas que yo les voy a ir haciendo. El ser coleccionista es investigar, educar, exhibir, publicar, otorgar becas de estudio, puede sponsorizar exhibiciones. Todo esto genera, difunde y comparte con el mundo esta información educativa y contribuye significativamente a la historia del arte. Y ustedes son excelentísimas embajadoras de este arte. Voy a comenzar por presentar a Ela Fontanal de Cisneros, que muchos conocen y que no necesita presentación, introducción, pero otros que no la conocen tan bien van a querer saber un poco de Ela. Ela nació en Cuba, pero se siente más venezolana que yo, que soy de Maracaibo. Viajó a Venezuela a la edad de 16 años, que fue cuando yo te conocí. 13. Pero te conocí a los 16. Fue y ha sido siempre una gran emprendedora desde muy temprana edad. Recuerdo su galería en Caracas. No lo van a creer, pero tendría ella que 18 años. 20 años. Fue una de las primeras galerías dedicadas al arte contemporáneo en Venezuela, con énfasis en Latinoamérica, latinoamericano moderno y contemporáneo. Él es una generosa filántropa. Creó Together Foundation y SIFO en Miami. También creó en el año 1989 una compañía dedicada a la defensa, a las defensas humanitarias y ambientalistas. cosas que están tan, tan... del momento en este... O sea, que estamos... Se ha demorado unos cuantos años, pero tú fuiste precursora de todo eso. Y tú usaste las tecnologías de la informática ya en aquella época. O sea, fuiste precursora, fuiste visionaria y promoviste la unidad mundial en torno a los proyectos ambientales con una de las primeras bases electrónicas. Y en 1999 ya tu empresa salió a la web, salió al público. Yo nunca había oído hablar del internet en esa época. Y Ella me lo explicó ya en 1989. Ella podía desde su computadora poner la temperatura de su agua en la bañera en Nueva York, estando en París. ¿Tú te recuerdas de esa conversación? Ella, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Tú puedes desde París decirle a tu bañera a qué temperatura que... Primera casa electrónica. Primera casa electrónica. Así que imagínense ustedes. Bueno, vamos ahora a hablar de Catherine Petigas. Otra filántropa, insigne, coleccionista, mecenas, historiadora de arte. Tiene una maestría en Historia del Instituto Cortana, nada menos en Inglaterra. Es coleccionista de arte moderno y contemporáneo, con sede en Londres y mayormente latinoamericano. Es fideicomisaria de la Galería de White Chapel, miembro del Latin American Acquisition Committee, o sea, del Comité Latinoamericano de Arte y del Tate. Y del Consejo de la Galería, es del Consejo de la Galería Serpentine y Gasworks. Sobre todo y por encima de todo es presidente del Consejo Internacional del Tate. O sea, que es mi boss. Y miembro del Consejo Internacional Pompidou, del Pompidou. Catherine ha publicado tres libros que documentan los perfiles de artistas claves en México, Brasil y Colombia. Ella entrevista, escribe ensayos, voilà. Escribe ensayos sobre estos artistas claves y sus historias. Nadie mejor preparado para hablar sobre coleccionar arte contemporáneo en estos países. Sobre todo de Colombia. Me gusta mucho la cita que tú haces en tu libro de Jorge Luis Borges. La tarea del arte es transformar todas estas cosas en símbolos, en música, en algo que pueda durar en la memoria del hombre. Y a los artistas que están presentes, ustedes son las antenas que nos transmiten a nosotras lo que pasa en el mundo. Ahora, alguien que ustedes conocen y que no necesita presentación tampoco, pero bueno, vamos a hablar de ella para aquellos que no conocen a Celia Birbal. Es ganadora de muchísimos premios, fundadora y editora de Artenexus Magazine, que fundó en 1976, con un alcance internacional que incluye toda la escena de arte latinoamericana moderna y contemporánea. Celia no es solo editora, sino ávida coleccionista, investigadora de arte y crítica. Es generosa filantropa y gran defensora del arte latinoamericano. Celia ha ganado muchos merecidos premios y galardones por este apoyo generoso. Y son demasiados para hacer mención en este foro, porque estaríamos aquí hasta mañana. Todos estos premios son por su vida dedicada al arte. Celia también ha sido curadora de muchas exhibiciones en todo el mundo. De estas conversaciones que vamos a tener con estas maravillosas mujeres, tengo la intención de averiguar todo lo que yo pueda sobre ellas y escuchar acerca de esta pasión que nos une y que sirve de puente por el arte y aprender a través de sus experiencias de vida y aventuras. Al final, el público puede hacer todas las preguntas que quieran y por favor no duden en hacerlo, ya que todos los que estamos aquí presentes estamos para aprender de ellas. Yo voy a comenzar... Espérate, ¿qué hice yo? Voy a empezar por Ela. Yo voy a empezar por la derecha siempre. Entonces, Ela, cuéntanos cómo empezaste tu colección y cómo realmente nace ese amor que tú le pones a todo lo que haces y qué enfoque le quisiste dar. A ver, perfecto. Bueno, es algo que yo creo que a veces se nace con ello. Yo desde muy pequeña quería ser artista. Mi sueño era que iba a pintar o a hacer escultura. Y en mi familia, pues mi padre era compositor, músico, siempre hubo artistas alrededor. Cuando cambiamos, a los 13 años me fui a Venezuela, la vida cambió y así mismo cambió, bueno, mis ideales de qué es lo que iba a hacer. A los 20 años tuve la oportunidad de encontrarme un amigo, mucho mayor que yo, que quería hacer una galería y me convenció de que lo hiciéramos y empezamos una galería en Caracas esto para vender cosas latinoamericanas. Empezamos con artistas venezolanos. Estuve con él como, en esto, como tres años. Después me casé, cambió otra vez mi vida, empecé a visitar otros países latinoamericanos y empecé a coleccionar dónde iba y lo que veía, ¿no? Claro, como siempre, cuando uno empieza a coleccionar que era asegurarse de que compremos lo correcto, ¿no? Entonces empezamos a ver cuáles son los grandes maestros, las cosas que no nos causen como miedo a dónde invertir nuestro dinero. Y así empecé. Después de una cantidad de años, me gustaba mucho todo lo que era esto. Compré muchos mexicanos, muchos en esa época, estaba el surrealismo como Leonora Carrick, entre todas estas personalidades y eso fue, digamos, lo original. En los años 80, me fui, compré una casa en París y me fui a vivir a, más o menos, no fijo, pero pasaba mucho tiempo en París. Y ahí me reuní con una amiga en común de nosotros, Milano Maldonado, que vivía allí y nos empezamos a reunir con todos los artistas que vivían en Latinoamericanos, que vivían en París. Y empecé como a cambiar, empecé a ir a la FIAC, que en esos momentos era una feria muy grande, porque la FIAC después tuvo su Downsys Up. Y allí dije, bueno, quiero incursionar entre algo nuevo, la abstracción. Y quería comprar un Soto, porque había visto cosas de Soto y me parecía que los colores y la cosa, muy bonito. Y Milagro, nuestra amiga, me dice, no, no, tienes que ir a ver un Soto fantástico que hay aquí. Me fui con ella y cuando llegué a ver el Soto, era una cantidad de alambres, todos enrollados, no tenían nada que ver, no se parecía a lo que yo tenía en mente comprar. Y Milagro empieza, tienes que comprarte ese cuadro, ese cuadro de los 60, magnífico. Me paré ante el cuadro y lo miré largamente, hasta que un momento dado dije, hay algo aquí que no lo entiendo, pero que me atrae, que me ala, ¿no? Tengo que comprarlo y ya veremos. Y ahí empezó mi pasión por la abstracción, porque eso me fue llevando a un punto que ya aquellas cosas surrealistas que había comprado y todo ya no sonaba en mí, ¿no? Y entonces, bueno, hice toda una limpieza en la colección, vendí los surrealistas, los maestros, las cosas, y empecé ese camino a través de la abstracción. Después, en el año 90 y, bueno, todas esas cosas que hablaste tú, sí, me metí en muchas, hice muchas fundaciones aquí, en las Naciones Unidas, y dejé de coleccionar. Paré como siete años, porque pensaba que esto, mi país, o sea, Venezuela necesitaba de mí, y que yo tratara de hacer cosas por la sociedad, etc. Y entonces, paré como siete años de coleccionar. Después, en los años 96, 95, por ahí, que me di cuenta que yo podía hacer lo mismo dentro de algo que era mi pasión, que era el arte. Y decidí empezar a ayudar a los artistas y hacer otra cosa. Después empecé allá, mis viajes eran mucho más internacionales, empecé a ver el arte en múltiples formas, y decidí entonces irme más a comprar arte mundial. Empecé a comprar arte de todas partes del mundo. Siempre con esa cosa que tenía por la abstracción de la geometría latinoamericana. Hice muchas investigaciones, por ejemplo, sobre la fotografía en el 2003. Esto, dije, ¿por qué tengo tantas fotos, fotografías, y no tengo nada de los fotógrafos latinoamericanos modernistas, modernistas, por ejemplo. Y, claro, eran artistas que no eran artistas. En ese momento eran considerados gente que producía fotografías para revistas. Eran mucho menos artistas que más bien historiadores, etc. Y hice una gran investigación y me encontré con cosas maravillosas. Hice una colección bastante grande de artistas que usaban, hacían experimentos con la abstracción en los años 50. Y empecé a meterlos dentro de las exhibiciones y las cosas que hacían. En el 2001 ya hice la fundación y empecé una... y abrí un espacio en Miami que se llamó el MAC. Pero era más bien con ánimo de traer exhibiciones ya de gran categoría al ámbito de Miami que estaban como muy flojas las opciones de las exhibiciones. Abrí MAC y ahí le hice su primera exhibición a Carmen Herrera, por ejemplo, que fue una artista que desde... No sé, que conocí a los ochenta y pico años y me llamó muchísimo la atención. Y como igualito que Carmen, pues otras cantidades de cosas. Hice una exhibición de Diego que tampoco en esos años... Diego no tenía tampoco esa presencia. Y en el año 2002 abrí el segundo espacio que fue CIFO y era más que nada para la promoción de los artistas latinoamericanos ya específicamente. Después unifiqué el MAC, que era el primer espacio, con el Museo de la Ciudad porque el museo... Yo estaba en el board y me pidió que no hiciéramos doble esfuerzo y que pusiera el dinero más bien dentro del museo. Y me quedé solo con el espacio, el cual tuvimos por diecisiete años, dieciocho años y cerramos hace un año porque considerábamos que los artistas, que era lo que estábamos promocionando, necesitaban tener mucha más visión en el mundo que lo que era la visión de las pocas, la verdad, visitas que a pesar de nuestros grandes esfuerzos Miami todavía tiene. Así que hace dos años estamos itinerando las exhibiciones de la fundación. El primer año fuimos a Ecuador, a Quito y a Cuenca, hicimos dos exhibiciones. Pasamos de tener, no sé, 40.000 visitantes en Miami a la primera exhibición. En Cuenca fueron 90.000 personas y lo mismo en Quito, fueron 60. Después tuvimos otra exhibición de estas mismas obras en Lima y fueron como 50.000 personas. Hicimos otra en Brasil, 250.000 personas vinieron a un río. O sea, se cambió lo que estábamos haciendo que para nosotros era muy importante ese apoyo al arte latinoamericano a nivel también de nuestra región que poco se ha hecho entre nuestros países, entre Brasil y Venezuela o Colombia, etc. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Estoy todavía comprando y todavía es lo mismo. Sigo lo mismo como todos nosotros. Bueno, Hela, muchas gracias. Todavía hay muchas otras preguntas que te quiero hacer, pero le voy a dar la palabra a Catherine Petigas y le voy a hacer las mismas preguntas en el sentido que queremos oír de ti cómo empezaste tu colección, cuál fue tu primera obra, si tenías un enfoque hacia latinoamericano desde esa época o tu colección ha progresado, tu enfoque ha cambiado. Cuéntanos un poquito de tu historia. Ok, gracias, Tiki. Gracias por tenerme aquí y lo siento por mi acento. Espero que van a lograr entenderme. Me siento un poco la turista aquí. Además, no me llegó el memo de vestirse de negro. Pero estoy vestida de Colombia. Bueno, empezó. Una interrupción. Yo no conozco a nadie del extranjero que ame tanto Latinoamérica que es Catherine Petigas. Un abrazo y un aplauso, me lo he dicho, para Catherine por ese amor, esa pasión que tiene. Gracias. Bueno, creo que la historia empezó, siempre digo que en México, pero en realidad, siendo estudiante, me tocó viajar a Venezuela y había pasado muchos años tratando de aprender español en el liceo francés y era siempre un poco laborioso, digamos. Y este día, cuando llegué a Caracas, y era en los 80, y que entendí que este idioma me abría esta cultura de colores, de salsa, de ron, de música, empecé a enamorarme de baile, de Venezuela, pero de baile. De baile. Estuvo bailando mucho. Exacto. Pero creo que la historia empezó realmente en México, cuando me gradué de una escuela de business school en Francia. Me tocó ir a vivir a México un año con mi novio, que luego se volvió mi marido. Y fue un año, éramos bastante jóvenes, y la vida en México era muy, muy dulce y nos enamoramos locamente de México. Y desde entonces, creo que he regresado por lo menos una vez al año a México y ahora tengo una casa en México y estoy aún más enamorada de México. Pero luego, tuve una carrera de 10 años en finanzas y en finanzas mi tarea era analista y me tocó viajar mucho a Latinoamérica y al resto de la región también para mi trabajo en finanzas y fue una cosa muy interesante. Y cuando dejé esta carrera decidí primero de abrir una galería, pero eso solo duró seis meses y me vacunó. Creo que nunca más, nunca más. Entonces, tengo el respeto más entero para todos los galeristas que están aquí porque es un trabajo muy difícil y decidí volver a estudiar lo que mencionaba Tiki en Christie's primero y luego hice una maestría de Historia de Arte en el Cotto Institute en Londres. Al mismo tiempo, empecé a ser guía en la TIT en realidad y también a escribir y a dar conferencias de Historia de Arte y a coleccionar. Y obviamente por nuestra pasión por México, la colección empezó bastante con mexicanos o mexicanos de adopción igual que yo. Empezó mucho con Gabriel Orozco. En los años 90 vivía en Nueva York y me había tocado ver su primera expo en el MoMA que fue una revelación como un tipo de 30 años que tenía su primera expo en el MoMA. Se atrevía a no enseñar nada en el museo sino en el edificio de la calle de enfrente y era un humor que me había gustado muchísimo. Y entonces empezamos con esto, con este arte urbano, digamos, con Gabriel Orozco y su grupo, gente como Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, ustedes, Gabriel Curi, ustedes los conocen, pero también con Francis Aliz que es belga realmente, pero como ustedes saben, igual que yo, se enamoró de México y dijo que si no hubiera vivido en México quizá nunca hubiera sido un artista. Entonces creo que eso es otro extranjero que quedó mucho ahí. Y luego, bueno, a partir de este tema de arte urbano, digamos, de arte que responde a la ciudad un poco el arte del flaneur, el arte del artista que camina por la calle y le agarra su poesía. Eso es lo que más me llamó la atención para empezar y muchas de las obras de la colección representan esta actitud, digamos, frente al arte. Y después de eso me movió un poco hacia un arte más utopiano y entonces arte de abstracción geométrica y empezamos a mirar también lo que es el movimiento brasileño de los neoconcretos en particular y tengo varios ejemplos de estas obras y todo este grupo y luego regresando a lo contemporáneo y creo que la colección sigue siendo un diálogo entre lo moderno y lo contemporáneo. Últimamente comprando obras de Albers hacía mucho que buscaba obras de Albers pero nada que me había realmente llamado la atención y entonces moviendo un poco fuera de América Latina pero la colección sigue siendo 85% o quizá más de una colección enfocada en América Latina más que todo y sigo coleccionando compré aquí y compré y sigo siendo bastante apasionada por el tema creo que eso muchas gracias Catherine un placer escucharte y aprender de ti y ahora Celia que bueno a ver yo nunca pensé que iba a ser coleccionista como era pensé que iba a ser artista de hecho entré aquí a la Universidad de los Andes me casé muy joven de hecho cuando mi hija nació certificado de nacimiento dice hija de la menor de edad profesión estudiante el único compromiso que hice con mi marido era que yo tenía que graduarme de la Universidad y eso no tomó sino 10 años yo creo que nunca pensó que me iba a tomar tanto todos esos años fueron años muy formativos estudiaba en medio tiempo entonces era ama de casa a medias mamá a medias estudiante a medias pero finalmente me gradué siendo todavía estudiante compré mi primera obra muchas veces me he preguntado por qué compré esa obra y es una bandejita de la primera exposición de Beatriz González todos la conocen casi que ha estado en todas sus exposiciones es una bandejita que tiene la cabeza San Juan Bautista y muchas veces como decía me he preguntado por qué compré esa pieza y eso me ha hecho pensar por qué uno debe tener información no era que yo fuera tan brillante pero en la universidad Antonio Roda que era el decano hablaba siempre que Beatriz González era la artista más brillante que él había tenido así que una de las razones que fui a la exposición fue porque tenía esa información entonces yo pienso que ese es un elemento muy importante tener la información luego después de graduada fui a visitar uno de mis profesores Carlos Rojas se había ganado un premio en la Bienal de Sao Pablo y en esa época estamos hablando del año 75 salió como un párrafo en el periódico para mí haberse ganado un premio en la Bienal de Sao Pablo era lo máximo que un artista podía aspirar fui a visitarlo él trabajaba en Colcultura y le dije mientras no haya una revista de arte nadie se va a enterar lo que pasa y él se volteó y me dijo tú puedes hacer la revista yo yo ni siquiera escribo cartas la idea me quedó en la cabeza llamé a mi profesor de Historia del Arte que era mi gran amigo le conté la idea le encantó la idea y me dijo sí yo voy a ser el editor y tú la directora ¿y qué hace la directora? conseguir la plata la peor parte la peor de todas yo pensé bueno hacemos la revista me parecía que era muy fácil nunca fue fácil todavía no es fácil y dije la haré unos 5 o 6 años y después alguien se ocupa de ella nunca conseguí nadie que se hiciera de ella así que todavía sigo en eso a lo largo de los años ya o sea todavía siendo estudiante intercambiamos obra con los compañeros yo salí muy favorecida yo dejé de hacer arte ellos todavía algunos siguen y yo creo que una de las chispas que motivaron la compra fue la primera feria de arte que fui que fue Arco me invitaron a Arco yo me sentía así espantada ¿no? como pero yo era la única revista de arte latinoamericana y por eso me invitaron encontré una pieza que me enamoré de ella del grupo Crónica y sentí esa necesidad de que si no me la llevaba no la volvía a ver y por eso la compré y además en comparación a los precios de Colombia era muy barata en Colombia en esos años el arte estaba por los cielos y en España era muy barata así que esas dos pero obviamente yo sabía quién era el grupo Crónica no lo había estudiado así que llegué con esa pieza y yo creo que a lo largo de los años fue un poco ese amor por el arte esa felicidad que me producía poder ver la pieza poderla disfrutar nunca compré pensando que se iba a valorizar todavía eso no es lo que me motiva hoy en día me motiva siempre compré artistas muy jóvenes porque era lo que tenía en mi presupuesto tenía era una familia muy joven con tres hijas bueno entonces pero a lo largo de los años fui descubriendo que esos artistas jóvenes que yo compraba de pronto se volvían muy importantes y eso también empezó a ser una gran motivación pero además también sentía que de alguna manera al comprar un artista joven también lo estaba ayudando pero nunca nunca pensaba que si yo compro es que lo voy a poner en la revista no para mí la revista era una cosa y lo que yo compraba o me gustaba era otra si después con el tiempo ese artista le iba bien y tenía una carrera entonces podía llegar a la revista el filtro a la revista era mucho más fuerte que el filtro yo me enamoraba mucho más fácil de las obras de arte entonces con el tiempo también empecé a reflexionar sobre qué es coleccionar y la diferencia entre coleccionar y comprar y entonces es un punto que me parece que es muy importante y es que cuando uno piensa en coleccionar tienes que pensar en un foco tienes que tener una intención comprar uno puede comprar cualquier cosa pero cuando uno ya empieza a hacerlo en serio entonces uno tiene que pensar ok si compro esta pieza cómo funciona con el resto de las cosas que yo tengo o qué me hace falta para que mi colección tenga sentido y en eso quiero decir que no tienen que ser obras de valor coleccionar no necesariamente tiene que ser obras de valor una de las primeras exposiciones que hicimos en el espacio que tengo acá que es un espacio donde hacemos proyectos fue una exposición porque descubrí con mi hija Francine que está acá que yo había comprado a lo largo de los años muchas obras que tenían textos y cuando hicimos la exposición hice mucho énfasis en que hubieran obras que yo había comprado que eran obras gráficas obras que quizás no tenían valor económico necesariamente pero que tenían mucho sentido dentro de una colección y eso es lo que yo pienso que es la responsabilidad y cuando se vuelve una colección cuando tiene un sentido entonces muchas veces cuando compro algo es porque pienso que va a tener un sentido dentro de lo que ya he comprado como verán gracias Celia como verán todos estas amigas damas y mujeres de mucha fuerza mucho poder todas han tenido una historia muy importante muy interesante que han contestado muchas preguntas que se hacen los coleccionistas hoy en día como empezar como realmente entrar en un mundo que desconocemos pero que nos gusta que nos intriga y ustedes han contestado muchas de las preguntas que yo hubiese que tenía escritas aquí para hacerles pero que ustedes se han adelantado y yo quisiera hacerles una pregunta que me parece que es importante para todos que no sé si ustedes lo han contestado que es ¿cómo diferenciar buen arte de mal arte? eso es lo difícil y no quiero insultar a nadie aquí porque pero pero es una pregunta súper importante que creo que que ustedes pueden contestar yo creo que sobre todo el coleccionista que tiene muchos años en esto tú creas una mirada un ojo que ya cuando ves las cosas te sabes dentro de lo que te gusta hacia dónde va eso ¿no? pero eso es muy difícil de descifrar con tiempo tú no puedes decir esto es mal arte a veces uno ve una cosa que realmente no es tu gusto y sin embargo hay mucha gente que le gusta porque el arte es así a unos nos gusta una cosa a otros nos gusta otra pero creo que también es como es una cosa un hábito que tú haces ya yo sé cuando yo voy a una cosa qué es lo que hay que comprar qué es lo que tengo que comprar no a veces me sucedió en hace como tres o cuatro años aquí ¿no? te acuerdas que fui y vi un artista en una galería pequeña y me llamó la atención el galerista me dice bueno miren un artista colombiano nadie lo conoce pero mis obras no llegaron por un problema que habían tenido y cogí este artista colombiano y dije pero es fantástico y compré todo lo que bueno compré bastante de lo que tenía ahí porque me pareció increíble y no era así un artista hoy me acaban de decir que ese mismo artista bueno ese ganó en la noche ganó el premio que ustedes dieron aquí que Arbor dio y no solamente eso sino que al día siguiente vendió todo fue fantástico y el artista hoy en día tiene una gran exhibición que voy a ver mañana porque no la he visto todavía en el convento de Santa Clara y como eso te puedo contar aquí mismo lo que cosas que yo he comprado en otras en otras ni siquiera en Arbor en otras ferias ¿no? donde entras y todo el mundo son artistas todos emergentes y todos jóvenes ¿no? tuve un artista que se llama Tobar no me acuerdo el número nunca ¿cómo se llama? Luis Carlos Tobar exacto y lo vi en una galería en una feria que había aquí que se llamaba La Otra hace muchos años atrás bastante como 10 y entré estaba este muchacho entre tantos emergentes y tenía una cosa fantástica que veías era un cuarto lleno de agua y se veía reflejado como una escuela una clase ¿no? y mirabas al techo y era una cantidad de cajas yo dije ¿cómo este muchacho ha logrado esto? y le dije mira quiero comprarte la obra y él muy asustado me dijo págame lo que quieras porque yo no sé cuánto vale esto y yo le dije bueno a ver ¿qué te parecen dos mil dólares? y me dice se emocionó porque dos mil dólares era mucho dinero para él ¿no? y le dije bueno está bien pero mira yo te voy a dar una cosa aquí que a lo mejor te puede valer y es mi tarjeta tú guardas esta tarjeta y cuando tú veas a alguien que quiera venir a ver tú dice yo estoy en esta colección y bueno le di la tarjeta y me fui y compré la obra y la guardé pasaron muchos años hace como un año atrás estaba en la embajada de Colombia en Madrid y me dice la embajadora oye quiero presentarte quiero que veas a un muchacho que tú tienes en la colección Tobar y yo ¿vos? no me acordaba digo ah sí bueno cómo no lo voy a ver y aparece este muchacho alto tú sabes un hombre ya ¿no? porque yo lo vi un muchachito con su barba y me dice hola gracias no sé qué mire yo quiero darle las gracias a usted porque yo ahora voy a tener una exhibición aquí y otra exhibición en Madrid y otra no sé dónde y quiero decirle que su tarjeta me ayudó mucho ay qué linda historia es una historia fantástica es de esas historias que uno nunca sabe porque realmente tú lo haces porque tu ojo te dice que esto es un gran artista que puede ser un gran artista pero a lo mejor no es así pasa y no pasan otras cosas en la vida ¿no? pero creo que también tiene que ver con eso qué linda historia ustedes qué dicen qué dices tú bueno yo soy un poco más nerdy obviamente ¿no? más estudioso te pones a estudiar entonces creo que he usado tres criterios y lo siento que se parezca tan nerdy pero así es que son un poco los criterios que uso cuando selecciono artistas que figuran en estos libros que mencionaba Tiki los libros de Brasil de México y de Colombia y me han ayudado mucho y parecen criterios objetivos pero obviamente en fin son bastante subjetivos pero los tres criterios que uso normalmente es de qué manera el artista tiene una relación con una historia de su propio país de qué manera la obra se inscribe digamos en una especie de corriente de una identidad local porque para mí creo que los mejores artistas son los artistas que tienen un mensaje muy local que puede interpretarse de manera universal entonces eso es el primer criterio el segundo criterio es en qué manera el artista está involucrado con su propia escena es decir si hace talleres si va a enseñar en las escuelas de arte si hace un grupo un workshop de artistas eso también es un criterio que me ha ayudado y el tercer criterio es en qué sentido el artista tiene la ambición de desarrollarse fuera del país ha tenido un poco una carrera internacional entonces normalmente son artistas que no sé a lo mejor han hecho una residencia fuera del país o han tenido una exposición que también me parece que enseña que tienen esta ambición de quizá ir más allá que son artistas que están bastante apasionados por su trabajo este último criterio es también porque soy la presidenta como decías de Gasworks en Londres Gasworks Triangle Network y tenemos esta red de residencias entonces sé lo importante que es para un artista tener esta oportunidad de salir de su país y de ver otro entorno y de entender otro entorno pero no son criterios infallibles tengo que decirles y Tiki aquí que nos está entrevistando obviamente no se pone ella misma en la escena pero ustedes seguramente conocen este libro Could Have Would Have Should Have y el Could Have pasa bastante tú eres muy mala porque cuentas esta anécdota donde es algo muy mal pero la voy a repetir para ustedes que es esta ocasión había ya empezado a coleccionar Gabriel Orozco y de repente el señor que es un artista conceptual se pone a pintar y enseña sus pinturas en la Bienal de Venecia y también en la Serpentine en Londres y mi primera reacción es ¡ah! ¡qué traición! ¿por qué se pone a hacer estos cuadros tan comerciales? y no sé qué y andaba por la Bienal de Venecia una gran dama del arte que es la galerista Marianne Goodman y me dijo yo te aconsejaría de mirar estas pinturas que es toda la serie de los samuráis de Gabriel Orozco porque es una cosa muy interesante y le dije ¡ah! pero Marianne y además mira estos precios como a 100 mil dólares no es posible entonces bueno y ahí sigue y empecé a verlos más y más y más y de repente pensé sí merece la pena pero en estos entonces el precio era un múltiple de lo que había sido entonces mi único consejo es siempre hay que escuchar las galeristas y sobre todo las galeristas buenas creo que muy buen consejo bueno mira yo yo pienso que que en el arte el arte es como el deporte un buen deportista practica todos los días hace ejercicio yo creo que las artes plásticas son son difíciles son difíciles de entender entonces hay que leer hay que visitar museos y hay que hablar con las personas que saben entonces se va formando un bagaje se va formando como se va llenando el disco duro de información y en la medida que se va llenando ese ese disco duro de información uno va aprendiendo no solamente lo que a uno le gusta porque el arte es subjetivo pero también hay verdades universales hay a mí me puede gustar una cosa aquí en Bogotá y de pronto alguien en la China le va a gustar exactamente lo mismo y eso es lo que hace que de pronto algunos artistas logren tener ese nivel internacional ahora hay artistas que son de mercado y hay artistas que son de museos y hay unos muy afortunados que son de ambos pero no no es que uno sea mejor que el otro no hay artistas que quizás venden muy poco y llegan a ser muy importantes y hay artistas que venden mucho y quizás nunca se vuelvan importantes ¿cómo puedes aprender eso? estudiando leyendo visitando museos esa es mi manera de pensar yo creo que a lo largo de los años he desarrollado una cosa intuitiva soy una ávida lectora ávida coleccionista de libros visito exposiciones todas las que puedo nunca me canso entonces creo que tengo esa intuición muy desarrollada y como dije primero siempre compré artistas muy jóvenes era lo que me permitía mi presupuesto y desarrollé un gran placer en comprar artistas muy jóvenes he comprado la mayoría casi todo lo he comprado en galerías y en ferias y a lo largo de los años eso ha dado sus frutos pero vuelvo a decir yo no compro pensando en que se va a valorizar si se valoriza muy bien creo que lo para mí lo más importante es que cuando compro creo en el artista creo en la institución que lo está manejando y y me produce mucho placer yo pienso que esa es la forma como claro luego también te dije tengo núcleos y creo que hay una responsabilidad cuando uno se vuelve coleccionista de seguir dentro de esos núcleos ¿no? bueno muchísimas gracias como verán son tres mujeres que saben lo que hacen han tenido mucha experiencia y yo creo que esa experiencia que están compartiendo de miles de maneras nos llegan a informar y a ayudar a educar de tal manera que podamos convertirnos en mejores y mejores coleccionistas muchísimas gracias por venir estamos encantadas las cuatro gracias gracias Gracias.